Cuba Información Desde el asesinato policial de George Floyd el 25 de mayo, se han producido más de 10.600 protestas en Estados Unidos. La policía antidisturbios ha actuado con violencia en más de 400, deteniendo a cerca de 9.000 personas. Solo en la primera semana hubo más arrestos que en Hong Kong en todo el año, pero no leerán en la prensa palabras como represión o régimen, reservadas para países como Cuba. El régimen cubano alista sus tropas antimotines en medio de la pandemia, titulaba ABC un extenso reportaje sobre unas tropas que jamás han actuado y que nadie ha visto en Cuba en 60 años. En Estados Unidos, cada cuatro días se produce el arresto de un periodista. Lo dice Just Press Freedom Straker, que informa de la detención de 61 periodistas y de la agresión a 189 en lo que va de año. En Portland, por ejemplo, la policía golpeó y rompió el equipo de una reportera y un camarógrafo rusos. Pero como pasó en Estados Unidos y no en China ni en Cuba, no leerán entrevista alguna sobre el caso. La Casa Blanca ha restringido a 90 días los visados que ofrecía para medios de China. Y 60 periodistas de ese país han tenido que abandonar Estados Unidos. Pero donde se restringe la libertad de prensa es, ¿quién lo duda? En China. En la misma línea, por presión del Departamento de Estado, la Universidad del Norte de Texas ha puesto fin a su relación con el Consejo de Becas de China. Estudiantes y profesores deberán abandonar el país en un mes, mientras para entrar en el campus deberán ir acompañados de un funcionario. ¿Se imaginan cómo nos lo contarían si ocurriera al revés? La guerra a la competencia china es implacable. Una orden ejecutiva de Donald Trump exige la venta inmediata a una compañía de Estados Unidos de ByteDance, subsidiaria de la red social china TikTok. La Casa Blanca ha lanzado además el programa RedLimpia para apartar esta y otras aplicaciones chinas de la telefonía celular, para que las tecnológicas estadounidenses no instalen las suyas en los teléfonos Huawei o para vetar a proveedores de nubes chinos como Alibaba. Así, el negocio de nuestros datos personales seguirá estando en manos seguras, las de Facebook, Twitter y Google, Libertad de Empresa y Libertad de Internet, Made in USA. Nos cuentan que la Casa Blanca ofrece una recompensa de 10 millones por cualquier extranjero que intente obstruir las elecciones de Estados Unidos. A continuación, que Estados Unidos sanciona a la presidenta del ente electoral de Venezuela. La Casa Blanca trata de impedir a toda costa las elecciones legislativas en aquel país, a las que ya se han presentado 14.400 candidaturas y más de 100 partidos. Pero no se lien, que todo está bien claro. Venezuela, dictadura. Estados Unidos, democracia. Un estudio de World Free Foundation dice que en este país de la democracia, Estados Unidos, más de 400.000 personas, viven en condiciones de esclavitud moderna. Y que contra lo que se cree, la mayoría de las mujeres víctimas de tráfico sexual, 8 de cada 10, no son extranjeras, sino estadounidenses. Pero encontrarán 100 veces más reportajes y libros sobre la prostitución en Cuba, un país donde no existe ni club, ni redes, ni mafias organizadas. ¿Por qué será? ¿Se imaginan el escándalo mediático si un video mostrara a un alto mando ruso presentando ante Vladimir Putin a un general de Cuba y otro de Venezuela como sus subordinados? Pero si vemos al jefe del Comando Sur presentando ante Donald Trump a un general de Colombia y otro de Brasil como la nueva incorporación a nuestros cuarteles que trabaja para mí, entonces no será noticia. Conocidos sus conceptos de libre comercio, democracia y libertad de prensa, no nos extrañe este gráfico ejemplo de lo que entienden por soberanía y por dignidad el gobierno de Estados Unidos y sus masallos.